¿Cuál es la imagen de uno en relación con los demás que nos rodean? ¿No? Y todo lo que está al lado de nosotros, en medio de toda la masa humana, ¿qué imagen tengo yo? Eso es muy importante. Usted sabe que si uno tiene una identidad, una imagen, una personalidad, una ubicación, a veces podemos sentir totalmente ignorado, epizoteado, sin personalidad para vivir la vida. Por eso es muy importante, ¿no? A veces cuando revisar y ver qué soy yo, qué soy yo. No por egoísmo, por vanidad, simplemente apreciar tener su autoestima. Sin autoestima nosotros no podemos vivir, pero nos cuesta a veces. ¿Por qué nos pasa? Porque a veces el trato de la familia, muchas veces pasa esto, ¿no? Y que uno pierde la imagen de uno desde la infancia, porque maltrato de papás, maltrato de gente, no tener educación, un montón de cosas que afectan. Y cuando uno se siente maltratado en la infancia, es increíble cómo pierde esa imagen que necesitamos. Hasta tenemos vergüenza, a veces sentimos desplazados, discriminados por los demás en nuestra vida. Yo creo que todos se sienten discriminados por cuando uno se siente sin autoestima. Por eso es importante volver a recuperar. ¿Y cómo puede recuperar? Cuando llega el momento, cuando tiene libertad, cuando tiene tu educación, es sentar y pensar cómo puede, ¿eh? Qué imagen que yo quiero dar, qué imagen que tengo, qué imagen tengo que recuperar en mi vida. Es muy importante, ¿no? A veces nos pasa la pobreza, maleducación, maltratos, un montón de razones puede desplazar nuestra personalidad. Pero no se olvide, ¿eh? Cuando nosotros superamos la infancia, la juventud, cuando llega una edad que nosotros podemos manejar nuestro ser, comience para buscar la forma que da identidad, la autoestima de su persona. Porque si no tienen esa autoestima, muchas veces sentimos vergüenza. Si vos no puedes hablar frente a los médicos, abogados, ingenieros, gente que tiene mucha educación, gente común, gente pobre, si vos no puedes hablar, tener una autoestima, nunca puedes integrar. La integración de cada uno de nosotros depende con qué personalidad que nosotros identificamos, elevamos nuestra autoestima para convivir, compartir la vida. Por eso, a veces cuando, piénselo, qué imagen quiere dar, qué imagen quiere recuperar, para que pueda integrar, compartir la vida con los demás. Sobre todo, pedimos Dios que nos ayude para superar nuestros defectos, nuestra ignorancia, nuestros maltratos, tener el coraje. Coraje para dar la identidad que corresponde a nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, liberanos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.